Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad nuestra lectura dará comienzo en el capítulo trece del Libro de Números. Números, capítulo trece. Dice así la Palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la Palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, y Gal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Sabulón, Gadiel, hijo de Sodí. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Aser, Setúr, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Bapsi. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, Subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aiman, Sesay y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés, y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a Helios y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de Elia. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Ejebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, Subamos luego, y tomemos posesión de Elia, porque más podremos nosotros que Helios. Mas los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de Elia son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a Helios. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lo estamos haciéndola en el Libro de Números, y en esta oportunidad es el capítulo catorce. Libro de Números, capítulo catorce. Dice así la Palabra de Dios. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de Helios, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de Helios? Yo los heriré de mortandad, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que Helios. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de Helios sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre Helios. Y que de día ibas delante de Helios en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana, y salida al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querelias de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en Elia, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos adarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, Enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se abstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lo estamos haciendo en el Libro de Números, y en esta oportunidad la cita bíblica es el capítulo quince. Libro de Números, capítulo quince. Dice así la Palabra de Dios. Jehová habló a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina, amasada con la cuarta parte de un in de aceite. De vino, para la libación ofrecerás la cuarta parte de un in, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina, amasada con la tercera parte de un in de aceite. Y de vino, para la libación, ofrecerás la tercera parte de un in en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novilio en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novilio una ofrenda de tres décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un in de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un in en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de helios. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitaré con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis, y no hicierais todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novilio por holocausto en olor grato a Jehová. Con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel. Y les será perdonado porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis, para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre Elia. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, Irremisiblemente muera aquel hombre. Apedreelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sela. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de Elia, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sela. Salmo número cuarenta y siete. Pueblos todos, batid en las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó. Sela. Subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Salmo número cuarenta y ocho. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos. Y viéndola a ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor. Dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Sela. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sion. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios. Para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más al día de la muerte. Salmo número cuarenta y nueve. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de Helios. Sela. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorarán de Helios por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Sela. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras Él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Salmo número 50 El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, y no callará. Fuego consumirá delante de Él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el Juez. Sela. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas, que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Proverbios capítulo 10 Los Proverbios de Salomón El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencilias, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos le será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades.